Pues hoy estoy con Roberto de Fisioconde. Roberto, cuéntanos cómo está afectando esta situación a tu sector. Hola, buenos días. Pues en mi sector estamos fastidiados porque ni podemos trabajar ni no podemos trabajar. Entonces lo que hemos decidido, yo en mi caso por lo menos, es estoy recibiendo pacientes, pero por teléfono. Cuando alguien tiene algún problema, pues yo tengo teléfono de la clínica aquí y le doy consejos, me grabo haciendo ejercicios, estiramientos... Sí, me da un tirón, porque en casa también puede haber tirones. Es que te iba a decir que estos días en casa la postura, estar mucho en el sofá, movernos poco, nos pasa factura. Sí, sí, me llama mucha gente por eso, porque al estar teletrabajando, estás sentado, mira, dormimos en posición fetal, casi todos, nos sentamos para desayunar, vamos a trabajar sentados, nos sentamos a trabajar, volvemos a trabajar sentados, pero bueno, hay gente que no, hay gente que igual camina a trabajar, hace el trabajo, hace algo de ejercicio. Ahora estamos en casa siempre. Entonces, estamos sentados 24 horas del día y que la gente se entere, tanto los sofás como los zapatos de tacón los hemos inventado los fisioterapeutas. Pues mira, eso no lo sabía que había sido cosa vuestra, ¿eh? Claro, estamos todos compinchados para que la gente se lesione al sentarse. Sí, el sofá es malísimo. Si tenemos que pasar en casa mucho tiempo sentados, hay que intentar trabajar en una silla, no, si estamos teletrabajando, no sentarnos en el sofá. Por lo menos una silla, mantener los 90 grados de rodillas y espalda, no es fácil. En la primera media hora todo el mundo estamos en 90 grados, pero después se nos olvida. ¿Y qué recomendaciones les estás dando a tus pacientes para estos días, para esos dolores? Pues sobre todo estiramientos. Suele haber tirones cervicales, sobre todo. Cuando estamos en el ordenador, en lugar de estar con los hombros relajados, hacemos esto. Yo no sé por qué voy bien, pero nos libera un poco los codos para poder hacer rotación mejor. Entonces, estamos con el ordenador y arriba. Incluso yo mismo muchas veces digo, vamos a ver, voy a intentar estar con los hombros relajados. Pues cuando vuelves a darte cuenta que igual han pasado tres minutos, otra vez estoy así. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que se carga? Pues los trapecios. ¿Cómo estiramos los trapecios? Ponemos la mano aquí encima de la oreja. ¿Así? Y ahí. Estiramos muy bien. Hay que ponerlo en práctica, que estos días se pasan muchas horas delante del ordenador y delante de la tele y es malísimo. Pues 30 segundos hacia este lado, luego otros 30 segundos al otro lado y después hacia abajo. Podemos coger con las dos manitas y ahí. Con la espalda recta. Porque hay gente, voy a desaparecer de la pantalla, pero hay gente que cuando estira esto, me hace así. Ahí estamos estirando lumbares, no estamos estirando cuello. Entonces, con la espalda recta, ahí, sí estamos flexionando el cuello. Y lo mismo, 30 segundos y podemos repetir todo tres veces. Y de esa manera, pues bueno, mantenemos un poco a tono nuestro cuello. Y por ejemplo, para las personas mayores que también estos días están en casa y que igual el paseo en ese diario ya no les venía tan bien, estos días lo están reduciendo o no lo hacen. ¿Qué podemos recomendarles hacer en casa? Bueno, pues mucha gente tiene sus casas, son casas que se hacían antes con pasillos muy largos, que ahora vienen muy bien. Ahora tenemos salones amplios, cocinas amplias, pero antes eran pasillos larguísimos. Bueno, el que tenga ese tipo de pasillos puede aprovechar. Estar sentado lo menos posible. Para descansar tumbados en la cama boca arriba con las rodillas dobladas, semiflexionadas. Colocamos debajo de las rodillas un almohadón, un cojín, lo que sea, pero no estar sentados. Tumbado, paseo, paseo, tumbado. Podemos coger un libro, una revista, unos auriculares, escuchamos música, podcast. Hay muchos podcasts fabulosos sobre el tema que te dé la gana. Bueno, pues podemos aprovechar. Yo estoy aprovechando. Yo la verdad que tenía, al ser autónomo, tenía muy poco tiempo libre. Pues ahora estoy teniendo más tiempo libre. Entre llamada y llamada de los pacientes, pues aprovecho para leer todos los libros que tenía en la cola. Claro. No, hay que aprovechar ese pasillo, como tú dices, y para adelante y para atrás, para arriba y para abajo. Y otra pregunta, en estos días que cada vez se amplía más, ¿notas que, por ejemplo, tus clientes te llaman más desde la semana pasada, por ejemplo, a esta? O ahora que ven que todavía quedan más días, como que se notan cargados, que muchas veces incluso puede ser más de la cabeza de la situación. También, también puede ser, puede ser. Hablé todavía con una amiga que es farmacéutica y me dice que están vendiendo, sobre todo, más orfidales, más analgesia, más analgesia, más tranquilizantes, más, la gente sí que está un poco más. Es normal. Entre lo que vemos en televisión, estar encerrados, eso en la cabeza da muchas vueltas. Entonces hay que intentar estar lo más relajado posible, aceptar la situación, porque, bueno, es lo que dicen los psicólogos. Entonces, cuando la aceptas, el problema desaparece. Sabemos que tenemos que estar un tiempo, pero, bueno, hay que aceptarlo, intentar llevarlo lo mejor posible con filosofía y ya saldremos, si no vamos a cansar de salir después de todo esto. Además, eso. Pero es importante lo que tú nos dices, estirar, pensar en el cuerpo también estos días. Me decías que se ha llamado más gente, sí, sí. Me ha llamado, en los primeros días no llamaba prácticamente nadie, pero a medida que van pasando los días, sí que la gente va notando más dolores, más tirones. Y también aparecen episodios normales, de patología normal, que, claro, cuando más van pasando los días y más clínicas siguen cerradas, más nos llaman a nosotros, claro, que seremos, no sé si los únicos en León que estamos haciendo este tipo de asistencia. Y es fácil hacerlo por teléfono, porque, claro, tú no tienes al paciente ahí, es todo un reto aconsejarlo a través del teléfono. Claro, pero gracias a los medios que tenemos hoy en día, hago videollamadas y de esa manera, pues igual que hemos estado aquí con estos estiramientos, pues sí, claro, si es de una pierna, si es de un brazo, pues también puedo ir explicándoles estiramientos. Entonces, o si es fase aguda, hielo, te ha pasado ayer, ya sea un tirón, ya sea un golpe, ya sea un esguince, es siempre hielo, es una fase inflamatoria, es un proceso inflamatorio. Cuando vamos al médico y nos dice que pongamos calor, ya han pasado tres meses, entonces hay que poner calor. Pero esas fases agudas, 24, 48 horas, hay que poner siempre hielo. Después de ese tiempo, si no está inflamado, si está inflamado, hoy seguimos un par de días más con el hielo hasta que esté inflamado. Y a partir de ahí, ya siempre sería calor. Eso en todos los esguinces, tirones de cuello, golpes al hacer la compra, simplemente. ¿Podemos hacer un esguince al salir en el portal? Pues ahí ya me llaman, lo explico, y hacemos los ejercicios. Muy bien. Pues muchas gracias, Roberto, por este ratito, por contarnos un poco cómo tenemos que estirar, que cuidarnos en casa, y sobre todo por seguir dando servicio a tus pacientes, que seguro que te lo agradecen un montón vía telefónica. Pues gracias a ti y a la gente que esté fastidiada, pues que nos llame y les daremos un consejo. Eso es. Muchas gracias, Roberto. Sí, hasta luego.